Que tú pones autoridad sobre todo México en su vida, Padre, para que multitudes, Señor, como nunca puedan seguirlo, Padre, en esta campaña, y que Él va a ganar, Padre, porque en ti está la victoria. Y declaramos, Señor, que no es la sabiduría del hombre, sino es la sabiduría de lo alto, y que tu Espíritu Santo le da las fuerzas y lo mantiene sano, lo mantiene libre de todo pecado, Padre, de todo daño del enemigo, de todo dar lo que venga a lastimarnos, Señor. Lo cubrimos con tu poder, con tu sangre preciosa, para que Él pueda dirigir a México como nunca, Padre, y que la economía, Señor, sea la mejor del mundo, Señor, porque Dios está levantando una mente, Padre, del cielo en su vida, Padre. Declaramos que el reino de la justicia es establecido a través de Andrés Manuel López Obrador, Padre, en el nombre de Jesús, lo amamos, y bendecimos, Señor, toda su familia, porque todos somos su familia, Padre. Que Morena va a ganar, Padre, y declaramos en fe que todo México va a ver milagros a través de la vida de un gran hijo tuyo, Padre. Declaramos que eres el mejor presidente de toda la historia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo amamos. Amén. Amén. Que el que esté de acuerdo diga amén. Amén. Muchas gracias.